es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la guía de horn que me la habéis pedido bastantes así que aquí la tenéis espero que os rente ya os comento los combos un poco las habilidades evidentemente el tema de las runas con orb y los objetos más utilizados en el meta actual vale dejadme en los comentarios que quieras de qué campeones quieres que siga trayendo y pues nada más chicos todo un placer la descripción tenéis toda mi información canal de tweets redes sociales mi grupo de whatsapp mi canal disco etcétera así que nada chicos vamos a darle vale vamos a ir con el combo el primero de horn que es más que nada para enseñar que la w vale el fuego que tira a la hora de usar la w puedes hacerle contra el cc vale justo siempre y cuando justo te tienen el cc o sea sea por ejemplo el brazo de blitz y justo tienes la w vale porque entonces el efecto sigue lo sigue haciendo y se sigue moviendo exactamente igual ya sé es que cuando tiene w se mueve un más lento y tal pero digamos que se mantiene la en la zona que pasa que la w dura poco y tienes que estar muy atento vale eso es por si ves un blitz que dice me va a tirar el brazo si o sea un 3 que te va a lanzar la linterna si o si tal pues la linterna la q pues entonces pues tiras la w y oye más de una vez pues coña se la puedes hacer no al enemigo pero así que es me renta más con cc como el de blitz vale que es un brazo que te pilla y te agarra porque sí que es verdad que la q de 3 bueno se queda ahí pillada y luego puede ir hacia ti pero vamos digamos que no te mete el cc en sí tú el efecto de la w se hace y ya está así que eso va a tener muy en cuenta es un combo que mucha gente no sé por qué no sabe y está muy roto tío así que coño mejor que lo sepáis vamos con otro combo que es inicias con la q vale la q ya sabéis que hace una grieta vale hace daño a todos los que estén debajo de la grieta y luego crea un cono al cabo de cuatro segundos más o menos es más es la habilidad que se maximiza la q porque hace bastante daño y renta un huevo las estadísticas a la hora de subir la habilidad pues justo tiras la cuba ley cuando hace la animación de la grieta justo tirar la w vale diríamos que bueno las animaciones se hacen bastante rápidas con honor entonces aprovechas para dar un básico porque porque la q hace la grieta pero como veis el punto con hito ese termina en salir si no hay terreno detrás y queréis estunear al enemigo pues esta es la mejor solución vale siempre y cuando esté cerca del cono porque al dar con la e en el terreno o en el cono que creas con la q pues echas hacia arriba todo es que es lo que pasa aquí y entre medias te da tiempo de hacer un básico antes de tirar la e porque es que no hay cono vale evidentemente en este caso si en este caso por ejemplo de igual poner el cono no porque la e al pegar con el terreno das al campeón también pero qué pasa que renta más con el tema de la q evidentemente porque también le mete la grieta no el ostión de la grieta de la q que parece una tontería pero es de las habilidades que más daño hace pues creo que es la que más daño hace así que este es el como así muy simple vale es el como que se suele hacer cuando se es nivel 3 q w básico y luego ya mientras está en el aire pues le das otro básico de gratis ni más ni menos otro como muy simple vale que es inicias con la q esperas a que se cree el el cilindro ese vale que tarda unos cuatro segundos y entonces lanzar la e esto es llevar un poco bien el timing como veis tiras la q y más o menos cuando veas que va a salir el cono también a ver esto es una vez juguéis con dos tres partidas más o menos os sabéis el timing de la q entonces es aprovechar el la e para dar al cono y si das al conito pues todos los que esté en todos los enemigos circundantes pues les alzas ni más ni menos y entonces justo al caer le metes la w bueno al caer no justo cuando está en el aire metes la w y gracias a la w luego das un básico y le da el básico ese que también mueve el objetivo y le hace más de daño es gracias al w vale el fueguito es pero este es el combo es un combo muy fácil también es bastante básico luego vamos con un combo que este es la hostia vale es tú tiras la r para empezar la r el lánzala al carnero este el cabrito lo que coño sea vale la el puto animalito este de la r y entonces lo que hace es tú lo llamas y va hacia ti entonces lo que hace es tú das le golpeas al darle a la r otra vez y dependiendo de hacia dónde golpes es hacia dónde va por ejemplo como aquí golpea recto pues va recto si golpeas un poco hacia la izquierda va hacia la izquierda la r vale digamos que la r viene ralentiza al enemigo y eso que pasa que eso ayuda mucho en la teamfight vale él y encima hace daño a la hora de venir ralentiza y eso ya se nota bastante además de que también le mete el fueguito ese en la cabeza pero bueno quitando eso el combo este es más importante imaginar porque tiras la r y haces una r flash esto es como una especie de iniciación a la hora por ejemplo imaginaos que los enemigos están muy lejos de ti pues ya inicias con la r que vaya viniendo la r y le vaya ralentizando vaya haciendo daño y entonces hacer el combo de vuelves a dar con la r para que vuelva por los enemigos dependiendo de hacia dónde estén y entonces haces flash y es siempre y cuando estén cerca de una pared la gente no se suele esperar que ahora haga este combo porque si no está muy cerca con or la gente no se espera que que le vayas a stunear con la e pues eso mismo es usarlo del flash e vale y después de eso ya pues utilizas el típico combo de la q para hacer la grieta y el básico y más la w vale digamos que mientras el objetivo esté en el aire tienes que aprovechar y meterle todo el burst que puedas esto es más que nada para buscar al enemigo porque eso se suele hacer en teamfights y en teamfights la gente suele estar muy pegada si está muy pegada pues te renta más tira la w para dar a varios y esa mierda así que intentar meter el burst en ese momento y luego ya pues un básico de gratis siempre el básico de gratis gracias al w que te da el básico ese fue el fuego ni más ni menos vale este es un combo muy complicado hacer esto sí que es verdad que no es que sea muy complicado sino que es más que nada el orden de las habilidades tuvo empieza inicias con la r vale y justo al iniciar con la r ya lanzas la q la grieta debajo del objetivo eso se suele hacer cuando el objetivo está un poco ya sabéis que hace la grieta y luego crea el iconito ese que pasa que esto es para mantenerle en el aire dos veces seguidas más luego es como el triple stun por así decirle es el triple cc que tiene horn pues es muy importante este combo es el de inicias con la r para que venga la cabra arlentice y tal y le toque las pelotas luego tiras la q se crea el cilindro ese y entonces tiras la e bueno evidentemente primero das a la r otra vez para que la cabra vaya para tomar por culo le da al enemigo y entonces tú al hacer la e como está el cono aún creado de la q que hiciste pues vuelves a alzar le es un doble alzar le le haces mucho daño y luego ya pues terminas como siempre con la w le quemas al enemigo y le das un básico por eso es el triple cc se suele decir este combo vale además que nada por eso porque le haces el cc le elevas con la ulti le elevas con la e y encima luego le mueves con el básico del w para así decirlo vale este combo es un poco más complicado y luego está este como que es un puto canteo tiras la r un básico vale y entonces haces flash y la r otra vez estado así que la gente no se lo suele esperar es un combo muy muy complicado vale yo le intentan partidas no me no es que me salga muy bien vale tienes que saber pilotar ahora yo os aconsejo que lo que este como lo practiquen en herramientas prácticas tiras la r te acercas a los enemigos das un básico y qué pasa que al dar el básico como veis aquí mirad el tira la r vale titi da un básico y entonces hace el efecto de lo del fugito y entonces ya luego hacen el tema de la q para crear el la grieta y hacerle pues el burst sin más más daño y luego la e a ver sí que es verdad que siempre se mantienen en mismo área pero imaginaos que no hay una pared entonces tenéis que tirar del cono de la q por eso mismo la es muy importante si has tirado bien la q si el cono las tira tomar por culo pues la e no hace el efecto que debería y esto es alzarle pero con el flash y queda guapísimo sinceramente yo veo un horn haciéndome esto no a partir de me con la puta y le digo puto amo ya está me cago la puta pero luego le digo puto amo y a la hora de echarle hacia arriba por lo mejor es dar básico w y luego otro básico vale así aprovecháis bastante bien el timing de como os dije el triple cc pero usando el tema del flash con la r este como es muy complicado practicarlo dejadme los comentarios que os parece el combo este yo la verdad que flipe este combo es una hostia vale vamos a ir ahora con la ruina más utilizadas en meta actual con horn en tobe evidentemente vale es donde más se juega hay gente que juega en bot y tal como support pero es mejor muchísimo corto se suele pide valor vale garras de línea en el perpetuo porque cada cuatro segundos en combate tu siguiente ataque básico a un campeón una inflige más daño para empezar equivalente al porción al 4% de tu vida máxima cuanta más vida máxima tengas más daño haces y horn es full tanque así que perfecto luego te cuesta un 2% de tu vida máxima cuanta más vida máxima pues más te cura con el golpecito de esta runa y luego aumentas permanentemente tu vida así que intenta siempre que puedas dar el básico con él la runa está porque así vas obteniendo de manera permanente más vida y cuanta más vida pues más daño hace esta runa y más tanque eres y más aguantas ni más ni menos vale evidentemente es cada cuatro segundos en combate tienes que mantener el combate un poco y es lo bueno que como habéis visto los combos es muy fácil meterte al nivel 3 en 0 coma y pelearte con el enemigo durante 3-4 segundos es muy fácil y luego aprovechas el básico para dar con la garra del perpetuo luego vamos con demodilición esta está hecha para romper torres vale llegas a una torre salen unas esferas cuando se rompen bueno unos cristales cuando se rompen los cristales el siguiente ataque básico le hace mucho más daño a la torre esto para romper torretas es muy 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 buena runa vale sinceramente de estas tres con horn es la que más le termina rentando porque escudos a ver si tienes a un campeón aliado que ponga juegos y tal pues bueno pero sinceramente es la que más renta demolición sobre todo siendo tanque pensar que siendo tanque no es que rompa muy rápido las torres demolición te ayuda a romper mucho más rápido las torres y romper una torre rápido pues oye tiene tiene sus ventajas a más de que te sacan más placas te sacas mucho más oro a lo mejor pensar también que se compra los ítems el mismo sea se no tiene que ir a base muchas veces se los puede hacer el mismo con la pasiva que eso es la puta polla es de lo mejorcito que tiene ahora tú no tienes que porque va a quedar evidentemente si te quedas sin mana y tal pues entonces ahí sí se suele va a quedar o si tienes muy poca vida pero vamos si te mantienes bien en línea y farmeas bien y no la cagas y tal te puedes mantener en línea muchísimo tiempo por eso mismo el demoler hace bastante efecto luego coraza osea vale puede recibir daño pues los de un enemigo evidentemente el daño de los siguientes tres hechizos o ataques de ese mismo enemigo te hace menos daño así que mira para ser órdenes de los personajes más tienes el más tanques de los más tanques que hay de todo el puto lol si queréis un puto tanque top y ya sea ahora además es fácil de usar y está muy roto y luego crecimiento excesivo que es tú vas matando minión vale y vas consiguiendo vida máxima ni más ni menos y cuanta más vida máxima como os dije mucho mejor y luego en las secundarias aquí se suele pillar cazador mágico porque te regalas la botas de gratis no tienes que gastarte pasta en ellas perfecto y encima bueno eso de porcada de arriba adquieres las botas 45 segundos antes no se suele aprovechar mucho porque aún sí que es verdad que a no ser que se ha gankeado se suele jugar un poco no pussy también se fue un poco agresivo y eso pero vamos no es de hacerse muchas kills al principio en early pero se aprovecha más que nada porque otorga 10% de velocidad adicional y luego vamos con entrega de galletas que es para tener más sustain en línea por lo que os he dicho como no tiene que vaquear se puede mantener mucho en línea es muy tanque aguanta el mana y gracias a las galletas pues más aguanta el mana y me lima la vida y vas comprando ítems sin ir a base por el tema de la pasiva ni más ni menos luego que se recomienda velocidad de ataque vale las chiquititas para aprovechar el tema de cancelaciones de animación vale a la hora entre habilidades y habilidades puedes tirar algún que otro básico como os dije antes que o con por ejemplo en los combos el básico w básico y luego armadura y armadura se suele pillar porque es lo que más les suele rentar evidentemente si el equipo enemigo tiene mucho ap si hay hoy coño me sale esto en serio yo la puta si el equipo enemigo tiene mucho ap pues entonces evidentemente a lo mejor te renta más pierde resistencia mágica si tiene de ambos y vas a estar jodido o eliminas a una p siempre puede pierde una armadura y una resistencia mágica o si ves que tiene mucho ap pues dos de resistencia mágica pero bueno yo aconsejo dos de armadura vale y ahora vamos con los objetos más utilizados en meta actual con horn vale se suele empezar con el escudo de doran y una poción escudo de doran te da vida tus ataques hace más daño bloqueas daño y te regenera más rápido la vida cosa que viene muy bien para alguien como horn que es tanque y se tiene que meter mucho línea si vas a jugar un poco más agresivo si ves que a lo mejor te pueden llegar a a digamos que si tú ves que ahí es la línea está muy balanceada o sea sé que tú le puedes joder al y él te puede llegar a joder a lo mejor una poción de corrupción viene bien porque te vas curando y además de irte curando también hace más daño vale es como que quemas al enemigo siempre y cuando te tome la poti en medio de la pelea te vas curando el maná la vida y encima le vas haciendo más daño pero sinceramente yo os aconsejo más pillados o pillaros el escudo de gran yo casi siempre me lo pillo y es lo que mejor me da porque por el tema de bloquear daño y eso se nota mucho además a la hora de entrar con horn para hacer daño para hacer el burst entero el combo entero se suele con la equeras que no tiene mucho alcance se te suele meter en medio de la oleada enemiga y si algún minión te da una hostia pues bueno bloqueas algo de daño y luego se suele ir con centina de guardián siempre pongo ping vale no es sólo cosa supo en toda la que ya lo digo es cosa de todos poner un puto ping siempre en el mapa que siempre que podéis de igual la línea en la que vayáis cabrones y ahora vamos con los ítems principales que se suele pida con horn se suele empezar con la equidad de fuego solar sinceramente para mí es el mejor ítem con horn en cuanto a mítico además de todas las estadísticas que te dan que le van bien todas vale es para ir full tanque es un te da el inmolar vale recibir o infligir daño provoca que bueno provoca que comiences a infligir x daño dependiendo de la vida adicional cuanta más vida más daño así que perfecto desde daño mágico por segunda a enemigos cercanos ya sean minión monstruos o campeones vale así que para limpiar oleadas también está muy bien lo bueno es que aumenta un 25% contra subtítulos en 100% contra monstruo bueno contra después para pulsar líneas está muy bien y ya sabéis como os dije con la rueda de demoler viene bastante bien estar una para pulsar rápido la línea si quieres entre una buena q1 w y el ítem este farmea súper rápido una oleada entera y para ser tanque que está bastante bien infligir daño campeones a monstruos esto lo bueno épicos con este efecto agrega una acumulación lo que aumenta el daño su subsecuente de inmolar o sea ser de esta propia pasiva un 12% durante 5 segundos y un máximo de 6 acumulaciones puedes ir acumulando esta pasiva y ir haciendo cada vez más daño así que te viene bien junto con la runa del agarre perpetuo creo que se llama la runa de valor la que os dije antes y luego está el toque diamante que está en la hostia al alcanzar el máximo acumulaciones de inmolar tus ataques quemarán a los enemigos cercanos por el daño de inmolar por segundo durante tres segundos o sea si si tú estás contra un campeón y tienes el máximo acumulaciones además de ir quemando hace más daño también con el tema de los básicos de los ataques llega un momento en el que quemas al enemigo una puta salvajar y eso que eres full tanque y como y luego como os dije los combos tiene mucho cc el puto horn siempre y cuando lo juegues bien puedes incluso meter tres tipos de cc diferentes no uno le eleva al otro le eleva y el otro le mueve un poco no pero y le mete un boost así que está bastante bien este ítem y encima luego te aceleración de habilidad que es como el cdr de las habilidades vale cuanto más aceleración de habilidad más rápido tienes las habilidades luego vamos con las botas vale se suele pillar las de ad que estas para con la madre que te hará más dura contra daño de ataque te dan también bloqueos vale de ataques básicos con si en el equipo enemigo hay mucha de un talon un rengar un cacix una vegin un luceon etcétera pues te pueden venir bastante bien luego pues te estás en la secundaria por si el equipo enemigo tiene mucho ap o tiene tiene mucho cc lo que hace el cc es que esto te hace la tenacidad y lo que hace la tenacidad reducir el cc el cc es todo lo que sea miedo silencios y stuns y todas esas vale hacen que duren un poco menos horn es un personaje que como le canceles el combo está jodido y si les tenía justo al tirar la r también está jodido por entonces no le da el cabezazo a la cabra y no la usa y en una team fight la cabra es muy importante así que esta ronda esta bota puede venir bastante bien pero se suele pillar estas vale imagina porque en top te suele salir a de el enemigo luego cota de espinas le he puesto más que nada porque vida armadura y cuando a recibir cuando alguien te ataca digamos que devuelves digamos que se pincha y se hace daño de tal manera que depende de la armadura adicional que tengas cosa que aún pues es es full armadura y aplica un 40 por ciento de heridas graves durante dos segundos herida grave lo que hace es reducir todas las curaciones de los enemigos vale y encima luego se puede llegar a convertir en un 60 por ciento por lo que alguien al inmovilizar a campeones y aún lo que haces es a inmovilizar de continuo así que digamos que este ítem es para que el enemigo que te ataques haga daño a sí mismo y encima luego se cure menos sirve con los summoner como el gil como el curar por ejemplo también se cura menos con él si una sogra que cura cura menos y un gameplay se come la maza de la naranja se cura menos etcétera un doctor mundo con lo que se cura menos esa mierda luego más que avisar vida una vida perfecta resistencia mágica esto se suele pillar más que nada porque con esto y con esto ya tienes mucha armadura así que bueno esto se suele pillar más para tirar también la resistencia mágica cosa que es muy importante porque luego te pilla una pey que a lo mejor esté fedeado y por mucho que seas horn te puede meter unas buenas hostias y lo bueno es que tiene el deshacer y movilizar a un campeón que es lo más fácil hace que reciba un 10 por ciento de daño acumulado durante cuatro segundos imaginaos en la pasiva de esto durante esos cuatro segundos hacerle más daño junto con las acumulaciones de él en la hígida de fuego solar más el bus que tú le metas está bastante bien porque en cero coma le metes muchísimo bus para ser full tanque por eso este ítem me suele molar bastante color lo vamos con el randuin vale vida armadura aceleración de habilidad y la activa tu ralentiza previamente a los enemigos cercanos vale tú le das un alite que era una onda expansiva y ralentiza todos los enemigos cercanos y bueno evidentemente reduce su lo siento a la perla mi perro y reduce su daño ataque un 10 por ciento del daño de golpe crítico un 20 por ciento cosa que es muy importante sobre todo si el equipo no tiene mucho de este ítem es casi primordial a la hora de hacer en gates horn suele hacer en gates tiras una buena erre le vas a todos tiras la q y luego la ipo vuelves a elevarlos y te metes en medio de todo el embolado usas este ítem y ralentiza a varios y luego duro como la piedra reduces el daño proveniente de ataques vale así y encima dependiendo de la vida máxima es que es la puta hostia porque tienes masa de vida máxima así que al final aguantas un puto guazo y luego como último ítem armadura petra vale te dan todos los está que necesitas armadura resistencia aceleración de habilidad tiene una activa con la que te escudas y aguantas un huevazo más y encima fortificación que recibir el daño de un campeón otorga una acumulación de 3% de armadura adicional y 3% de resistencia mágica y depende de cuántos campeones haya porque hay más un máximo de 5 acumulaciones y una por campeón si estás en una time 5 y hasta los cinco enemigos los cinco campeones enemigos tienes el máximo acumulaciones y entonces el efecto de más armadura y resistencia mágica en porcentual se aumenta a lo bestia entonces qué pasa que si es por eso se suele pierde como último ítem pero ya tienes mucha vida mucha armadura mucha armadura mucha resistencia mágica mucha armadura y resistencia mágica y vida y tal encima esto lo que hace es para aumentar mucho la resistencia mágica así que os aconsejo este ítem 100% y luego como secundaria he puesto la buena mamá que nada porque si tienes mucha vida máxima de regenerar bastante más si el equipo enemigo a lo mejor no tiene ninguna p pues este ítem lo puedes lo puedes cambiar por este perfectamente pero bueno esto es para gustos colores vale ni más ni menos espero que os sea renta la guía vale ha sido un placer chicos muchas gracias por el apoyo los likes los comentarios en la descripción tenéis toda la información de mi canal dejarme en los comentarios también que quieres de qué campeones crees que siga trayendo algún que otro consejo y nada más chicos un placer y hasta el siguiente de